¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí en el cuello! ¡También tiene caray! ¡Chiquilla! Están contándose los lunares. A ver, Enara. Enara, di hola a los carameluchis. ¡Hola! ¿Qué pasa en tu clase? A ver, que no se creen que tú seas nuestra sobri... la mejor y la que más queremos en el mundo mundial. ¿No les parecemos? ¿Eh? ¿Mis dos golondrinitas? ¿Eh? Pues aquí está la prueba. Carameluchis vitorianos. Esta es la niña que más quiero yo en el mundo mundial junto a mi Elaya. ¿Eh? Oye, Tata, te has quedado callada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Enara, me gustan tus collares. Además, Elaya y Enara, que se llaman igual, lo que pasa que significan... o sea, significan lo mismo, pero con nombres diferentes. ¿De quién fue la decisión de poner Enara? ¿Ea? ¿De quién fue? Mamá. Suya. Y me lo quitó, porque yo no sabía que iba a tener otra rubia, ¿eh? Y entonces yo fui muy lista y dije, a mí me encanta Enara, a mí me encanta Enara. Pónselo, Tata. Pónselo, que Enara es súper bonito. Y la Tata me lo quitó y después, siete meses después, viro la rubia y yo, ¿y ahora qué nombre le pongo yo? Elaya. Y dije, pues Elaya, que es igual que Enara. ¿Eh? Y aquí tengo yo a mis dos golondrinitas. ¿Eh? Aquí las tengo tatuadas, a mis dos golondrinas. Me gustan mucho tus collares. Están muy moderna, morena. Ahora se lleva mucho aquí, ¿verdad? En Vitoria. Ayer en el centro comercial vi a unas chicas con esto, pero con la... En vez de eso, la luna. Sí. Sí, claro, ella tiene ahí el símbolo de la paz, ¿no? Sí. Tata. Ah, eso es a mí. Sí. ¿Qué pasa? Díamelo. ¿Qué pasa? A ver, dí hola. Que dicen que nos parecemos mucho hablando. La voz sí que es verdad. Sí. Y con tu madre también, porque yo alguna vez cuando te he llamado a ti... Sí. La voz sí. Mi niña está muy grande. Ya vamos a estar allí. En Ara. En Ara. ¿Y Unay dónde está? Están estudiando, que hay exámenes, este... Luego se ponen, cuando estudien un poquito, han venido... Hemos venido antes por eso. Ah, ah. ¿Qué pasa? Están los dos ahora... ¿De exámenes? Sí, sí. ¿Tú también, Enara? Nuria. Ah, Nuria, eso. Yo tampoco. No, no. Yo no tengo esa niña. De menos mal. ¿Ves? Somos igual. Hombre, estáis en el mismo curso. ¡Buenas tardes, Carameluchis! Ja, 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 ja. ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien. Y nosotros, bueno, yo aquí estoy. Estoy ahora mismo pasando un vídeo al escritorio para que tengáis mañana el vídeo del lunes. Este se va a ver el martes, pero el que estoy subiendo ahora, bueno, es un lío de días. Y son las cinco menos cuarto de la tarde. Bueno, voy a dejar porque parece que va lento. El ordenador hoy va como una patata, como una patata de lento. No sé qué le pasa, pero bueno, ahí voy a dejar que se vaya pasando. No podía grabar hasta que pasase el vídeo porque lo estaba exportando con la tarjeta. Y la tarjeta es esta que tengo aquí metida, así que... ¡Qué río, qué río! Y aquí están mis dos amores. Fran está grabando un vídeo para su canal, pero sin audio. El audio lo voy a grabar después porque estoy haciendo un... ¿Qué, qué, qué? El audio lo voy a grabar después. Sí. Estoy haciendo una serie de FIFA. Ah, pues aquí está Fran. Y aquí está la rubia. ¡Rubia! ¡Diola a los carabeluchis! Está viendo... Sí. Un programa americano de cocina. Sí. ¿Qué le gusta? Que es de gente que cocina súper mal. Y esta la ya súper enganchada. Porque cocina fatal, ¿verdad? Rubia. Y estamos de flojetis, flojetis totales, vamos. ¡Uy! La luz. Y todo el día en la calle. Todo el día, ¿verdad? Uy, no está el sol ahí. No sé cómo ponerme. Ayer es que estuvimos todo el día en la calle, pero todo el día, todo el día. Vamos. Desde por la mañana. Salimos de aquí a las 11 de la mañana y no nos recogimos hasta las 10 y pico de la noche, ¿verdad? Una paliza. Así que hoy hemos dicho hoy de relax. Hoy en casita hemos estado haciendo... Primero he hecho Skype con mi tía y mis sobres. Después he estado haciendo... Bueno, Fran ha hecho con sus padres y tu hermano. Yo he estado haciendo con mis padres y mi hermano y mi cuñada también Skype hasta las 3 y pico. Que hemos estado haciendo Skype, ¿verdad? Comiendo y todo. Y comiendo, haciendo Skype, comiendo. Y ahora ya me ha descentado un poco, me he peinado, me he maquillado un poco porque vamos a grabar el reto del sábado. Que ya este sábado sí tenéis vídeo. Ya este sábado sí, sí, sí. Y esta semana no, la siguiente tampoco, pero la siguiente nos vamos de viaje. Y vamos a estar... Lo que no sabemos es cómo vamos a hacer para subir los vídeos esos días. ¿Cuántos días nos vamos? ¿Cuatro? Lo tengo. No se va bien. Un super trick está organizando aquí el moreno. Entonces, claro, no sabemos cuántos días. Como él tiene vacaciones esa semana, pues... Pero claro, donde vamos, no sabemos si va a haber buen internet, no va a haber internet, qué va a pasar. Así que no sabemos si esos días ya os iremos informando cómo va a ser la cosa. Cómo va a ser la cosita. Y también vamos a grabar un juego de... para este canal, para su canal de Fran, de Mario Kart. Este juego... es que pone de un nerviosismo. Ya subió Fran un gameplay en su canal de este juego. Pero yo, claro, él está jugando en su fase. O sea, él sí tiene su perfil. Y yo tengo mi perfil. Bueno, pues en mi perfil... O sea, yo jugando con mi personaje... El otro día digo, Fran, un ataque de nervios me está entrando. Tengo un ataque de nervios, ¿verdad? Y yo... Me mataban. No es que no podía salir fuera. Me mataban los zombies, pero vamos, me comían viva. Pero yo me ponía nerviosa y no había nada que hacer. Pero está guay. O sea, dentro del nerviosismo y el canguelo que te da... Está guay este tipo de juego, la verdad. Mejor que el de fútbol. Y el Call of Duty también me gusta. ¿Este puede jugar los dos? ¿En este? ¿Que te regalé yo? La carcasa es guapa, ¿eh? Así como... de chapa. ¿Se pueden jugar los dos? Sí. Mirad mis zapatillas. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Eh? Sí, parece que tiene una boca. Pues me las compré, que se suponían que era en una tienda en Marshall. ¿Fue, no? Que hay todos de marca. Pues las dos las tengo... Mira. Esta. Pues ya para lo que queda de frío. Y ahora me voy a comprar otras. Así que así estoy con las zapatillas rotas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y ayer nos llegaron unas cartitas que se me olvidó ayer decirlo. Pero me ha llegado una cartita... Me lo voy a decir ahora. Me ha llegado cartita de Rosaplanos de Tarragona. Otra cartita de Yudí Jiménez de Casa de la Selva. Casa de la Selva, sí. Otra cartita de Carmen María Benítez de Jerez de la Frontera. Otra cartita que no lo sé, porque no viene el nombre. A ver por dentro si lo pone. Sí. Ah, sí. María Fernanda de Costa Rica. Otra cartita de Lucía Vigo de... Montejícar, Granada. Montejícar, Montejícar no. Bueno, de Granada. De Granada. Y otra cartita de... Paula Campos Fernández. Muchísimas gracias, preciosas. El otro día compramos galletitas a las Girl Scouts. Mirad qué graciosa, que no la enseñé tampoco. Estas están buenísimas. Buenísimas. Y estas también, también están muy buenas. Pero me gustan más estas. Estas están súper ricas. Oh, qué ricas, qué ricas, por favor. Las dos muy ricas, pero vamos, esta más. Y está gracioso, ¿ves? Girl Scouts. Qué guay. Es súper chulo. Paquetitos de Girl Scouts. La habitación de rodar. Mira que moreno. Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enrear. Pero soy tan facilito. Lito, tan facilito. Ay, tengo un vídeo con esa canción de Alejandro San. Mira, me parece, yo se los dije ayer a Fran, que Alejandro San es una de esas personas, de esos cantantes, que siempre se adaptan a la época en la que saca disco. Y siempre va innovando, no sé, siempre, a mí siempre me enganchan sus canciones y siempre sabe cambiar. Es una mezcla de Shakira con... Ay, 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 ay. Ay, me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enrear. Ay, ay, ay. Ay, me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enrear. Ay, ay. Mirad las uñas que le he puesto, de plastilina. ¿Otra vez? Y luego una vez de las poner, otra vez. Pero ahora vamos a grabar Son de plastilina, se las acabo de poner Vamos a grabar Bien, voy a llegar todo para arriba Y se las tiene que quitar Le digo, ahorita la vas a tener que quitar Pero le digo Pero luego me la tienes que abrón al red Sí, ochenta veces Y no se has repuesto dos veces La última vez es un huevo, por favor Por favor Sabes que la uña es la resumida Sí, tu vida Ay, petarda O sea, no como el fin del mundo si no tengo Pero para mi cerebro Porque tengo Ay, se me ha olvidado la cámara chica Mira, aquí hemos puesto el plato I'm eating some youtubers ¿Qué pava eres? ¿Te vas a pagar? Yo no soy tan facilito Tan facilito Voy a bajar a por la otra cámara Rubia Rubia guapa Mamá, esto no ha dado y se me ha abierto el aire Así Así Porque lo tenía seco y justo estornudo y se me ha abierto Mirad Porque has hecho esto Así Mirad, está brillosa Se ha hecho un kilo de crema en la cara Porque era un zombi Era un zombi Se ha puesto la cara blanca Y ahora estás toda grasienta No Nos acabamos de duchar Mi rubia ¿Te seco el pelo? No ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Fran está aquí haciendo pancetita Que yummy yummy Pancetita yummy yummy ¿Qué va a ser? Comidita así De picotei ¿No? Picotei, picotei Picotei, picotei Mirad, compramos ¿Cómo se dice esto? Pate Pate Gourmet Pate gourmet Y nada Eso es lo que vamos a hacer Que ahora me lo he dicho Y vamos a cenar ya Yo he estado subiendo el vídeo Hemos estado grabando El El reto para este sábado O sea, este sábado ya sí Seguro, segurísimo Seguro, segurísimo Seguro, segurísimo Seguro Que tenéis vídeo este sábado Dividi ¿Se han preguntado? Si no, me han dicho gente ¿Por qué no? Yo soy preocupada por no Ay no Es que Es que Entre que No pudimos grabar Y que se nos perdió El vídeo del viernes Y que ha sido un estrés En serio Pero no No Y vosotros sabéis Yo lo informo todo por Twitter Todo Y si estoy mal lo digo Estoy malita Estoy bien Estoy buenicita Mirad, eh ¿Eh? Me había visto Estaba el labio seco Y de repente hago Y el labio me hace Y me he notado Que se me ha abierto Rubita ¿Me ibas a decir algo? Sí ¿Me das el pañuelo moco? Ay, qué fina Qué fina Mi rubia Me da el pañuelo moco Madre Madre Me da el pañuelo moco Toma, hija Gracias De nada, mi alma Pues nada Caramelos Ya vamos a cerrar el vídeo Aquí Esperemos que hayáis tenido Un bonito día O tengáis Un bonito día Y que mañana No hay vlog Porque es miércoles Y no hemos podido grabar Y es que no hay O sea, no podemos sacarlo De la manga Pero ya el jueves Viernes y sábado Habrá vídeos De todas maneras Mañana habrá vídeos En nuestros otros canales En el canal de Noewi Y en el de Ciaromanía Así que vais a tener vídeo Allí también Y nada Nos vemos el jueves Otra vez por aquí ¿No? Por la cara que va ¡Que va! Adiós Esa no es una de estas Que tan fácilmente Se deja en real Tiri, ni, ni Tito Tan facilito Ay, os tengo un vídeo Para sacar el vídeo De Alejandro San Mira, me parece Yo les lo dije ayer a Fran Que Alejandro San Es una de esas personas De esos cantantes Siempre Se adaptan a la época En la que En la que se ha